¡Grabando, grabando! Bueno, toma uno, Duel Series con Julia. Hermanos, si te has perdido dentro de la cañalera, alza en el aire una espiga, alza en el aire una espiga que te sirva de bandera. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto, y la tierra le fue dando cariño, calor y fruto, cariño, calor y fruto. Caña dulce, caña brava, caña de la 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 la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que me queman y no muero. ¡Grabando! ¡Grabando!